¡Suscríbete! ¿Cómo está pasando la cuarentena? ¿Cómo la estás llevando? Se hace largo, ¿no? Sí, la verdad que se hace largo, se está haciendo un poquito largo, pero bueno, ya un poco más acostumbrado, aburrido, pero acostumbrado y bueno, tratando de sobrellevarla lo mejor posible. Morro, vos sabés que pusimos en las redes que te preguntaran los hinchas y te armaron un cuestionario lindo, ahí está Fer, lo podés saludar, él va a empezar, él tiene la primera, él arranca y después sigo yo con las que vienen. ¿Cómo estamos, Morro? Bueno, mirá, todo bien, todo tranquilo. Vamos a pasar a hacerte algunas de las preguntitas que hicieron los hinchas, que la verdad nos llenaron de preguntas en las redes sociales. Así que, la primera es, ¿cuál fue el mejor gol de tu carrera y cuál fue el que más gritaste? El mejor gol de mi carrera, sin duda, fue el primero. Primero cuando, el día que debuto con Defensor, que me toca hacer el gol con el que salimos campeones y ese fue, para mí sigue siendo el más lindo. Y después el que más grité fue el primer gol clásico, en Uruguay también, que ese para mí fue un día, la verdad que un día hermoso. Morro, yo acá, de lo que hiciste acá, recuerdo dos que para mí fueron zarpados. Uno, el tiro libre a San Martín y San Juan. Oh, ese fue terrible. Nunca más, pero fue terrible. Ese fue tremendo. Sí, no me salió nunca más, pero creo que era lindo por lo que significaba, porque estábamos peleando el título, así que, y más en un clásico, de local, y ese gol fue muy lindo. Y después el chancletazo, el chancletazo añol. Oh, ese también, ese estuvo bueno. ¡Golazo ese! Ese estuvo bueno. Ese estuvo bueno. Igual de yo, a ver, me acuerdo uno que estuvo lindo también, que fue uno a Vélez. Una jugada preparada, que lo vi el otro día justo. Sí. Que fue de afuera del área, que estuvo lindo también. No, pará, yo ahora me estoy acordando el que le hiciste a River, que se le ha picado a Armani. El de River también. El de River también, ese fue lindo. Ese fue lindo, también. Ah, ahí para buscar. Ah, sí, hay varios. ¿En Gober Cruz cuál fue el que más gritaste? El que más grité. Lo que pasa es que yo no sé muy de gritar efusivo, pero... No, pero que significó, por ahí, por ahí. Uno de los... El primero con San Martín y San Juan, allá cuando vuelvo a jugar, el 2 a 0. Ese fue un momento lindo también. Qué lindo partido ese. Fue terrible, terrible. Terrible por todas. No, fue tremendo, yo me acuerdo. Fue lindo. Ustedes adentro y nosotros afuera. Nosotros afuera. Nosotros afuera. Sí, nosotros... Después cuando terminó el partido, a las horas después te das cuenta de la importancia, de lo que significó ese gol y de todo lo que conllevó a ese gol. Sí, fue uno de los más... Que me puso a mí más contento. Fue buenísimo esa noche, fue buenísimo. Morro, los hinchas preguntan si te retirás en Gober Cruz. Falta igual, ¿eh? Falta igual. Sí, me están retirando, ya no estoy tan viejo. ¡Ah, no! Pero... Hay morro para rato. No sé, sinceramente no sé. Uno, como hincha, uno siempre quiere retirarse de su club, pero... El fútbol y el destino, andás a ver dónde terminaré. Y morro... ¿Sos muy fanático de Nacional, no? Bastante. Morro, y... Algo también que preguntaba la gente, ¿cuál fue el mejor técnico que te dirigió o que te marcó por algo en especial? Sabemos que en una carrera tenés muchos y cada uno te va dando las cosas, pero siempre hay uno que quizás te marque un poquito más. No, la verdad que yo he tenido la suerte de siempre tener buenos entrenadores. La verdad que no te puedo decir uno porque desde el día que entré en Nacional, desde ese día he tenido buenos técnicos que me han enseñado mucho. Primero, en inferiores, me enseñaron muchísimo a tratar de calmar mi temperamento. Cuando era más chico me expulsaban bastante seguido. Y después en primera también, igual. En primera igual tuve muchos técnicos que me acomodaron bastante, me enseñaron bastante más allá del fútbol de la vida y también muchísimos compañeros que me ayudaron en eso. La verdad que no sabría decirte uno en específico. Morro, ¿qué fue lo más loco que viste hacer a un hincha de Godecruz o a la hinchada de Godecruz? ¿O es lo que más te sorprendió, por decirlo de alguna manera? Porque ya han demostrado al equipo en los últimos tiempos y a vos en particular el cariño y ellos querían saber qué es lo que más te sorprendió a vos de ellos. Los tatuajes, a mí me dejan locos los tatuajes, es una locura. Es una locura. Los tatuajes me han mostrado varios y la verdad que me quedé, sigo sorprendido, sigo sorprendido porque la verdad que tener un cariño así no es normal. Nunca me había pasado en mi vida. Y después algo que también estuvo bueno, que el día que fuimos a San Juan, que perdimos, que la gente nos hizo una caravana hasta allá, hasta la frontera con San Juan. Eso fue terrible, la ida y la vuelta más todavía. La vuelta más porque nosotros no habíamos conseguido el objetivo y la gente siguió ahí al firme y la verdad que eso fue emocionante. Salado. Sí, fue tremendo eso. La verdad que fue horrible. En Perú también pasó igual. En Perú pasó igual, que también fue terrible. En Chile. La verdad que uno está de este lado y a veces un poco concentrado en el partido, pensando en lo que tiene que hacer. A veces yo sé mirar todo, prestar mucha atención, pero en ese momento como que intento enfocarme en lo que tengo que hacer, pero después cuando lo mirás frío decís, una locura, una locura. Estábamos llegando a Perú y escuchábamos bombos y dijimos, los peruanos nos mandaron gente al hotel. Terrible, eso fue terrible. Fue una locura. Y cuando veamos, no entendíamos nada. Entonces me dijeron, baje, baje, que es para ustedes, nosotros bajamos y estaba lleno de gente, una locura. Una locura. Claro, fue tremendo, fue tremendo. La de Chile también, la de Chile estuvo muy buena, muy buena. Mucha gente. La verdad que, bueno, como te digo, después cuando pasa el partido uno se da cuenta de todo eso y lo disfruta, porque yo la verdad que no... Viste, esa pasión que ponen los hinchas es muy buena, es terrible. Para nosotros que estamos del otro lado es muy buena. ¿Cuál es la canción o una de las canciones que más se escucha? O de última, decí el género, por las dudas. ¿En el vestuario o mía? En el vestuario. Oh, en el vestuario se pone todo un poco. Hay bastante que ocurrir. ¿Quién maneja ahí la música? Y tenemos mucho, depende, a veces cuando jugamos visitante hay uno, cuando jugamos local hay otro, estamos en el vestuario día a día hay otro. Van cambiando, también van cambiando mucho los jugadores, los DJs, porque a veces cada tanto se van, viene otro y pone y saca. Se va cambiando bastante, pero sí se vete un popurrí bastante lindo. A veces se escucha de todo, rock, cumbia, se escucha de todo. Bastante variado. Morro, pregúntan si te gustaría ser técnico en un futuro, cuando deje de jugar. Me lo pensé una vez y dije, no sé si me da para ser técnico. La verdad porque me pongo al lado del técnico y debe ser complicado, bastante complicado, sobrellevar un grupo. La verdad que yo a veces me pongo a pensar que cuando yo era chico y era bastante conflictivo, al tener varios jugadores, saber manejarlos a todos, tenerlos a todos contentos. Debe ser una de las tareas más difíciles, definir un equipo, quién juega, quién sale, con todas las presiones que conlleva. La verdad que debe ser difícil. Ayudante técnico puede ser, siempre hablamos con mis amigos, el ayudante técnico piola, que va a hinchar los huevos. Pero no sé, capaz que sí, capaz que en algún momento me pinta para ser técnico, pero no lo veo, por ahora no lo veo. No, pero debe ser difícil decirle a un jugador que entrenó toda la semana y vos no lo veo y decirle, mirá, no vas a jugar. Tienes que hacer afuera, sí. La verdad que debe ser difícil tomar esas decisiones. Debe ser jodido, porque no sabés la reacción del jugador, si le va a gustar, no le va a gustar, si va a ser quilombo, no va a ser quilombo, si eso influye en los demás compañeros. Si no, la verdad que debe ser una situación media compleja, media compleja, pero bueno, todavía no me lo he planteado. Pero, ¿sí te gustaría, o sea, tenés seguro que te gustaría seguir ligado al fútbol? ¿O es algo que también va por ahí? Sí, me gustaría, pero como te digo, no lo he pensado, no lo he pensado bien. Todavía es una decisión también bastante compleja, porque te mandás solo, vas con alguien, con quién, dónde arrancás, cómo arrancás, es bastante difícil. Y encima, para peor eso, tengo que estudiar, tengo que estudiar para ese momento. Ahí, a la vez, cuando llegue el momento, se va a ir largo. Sí, se va a ir para largo. Borro, vos sabés que yo siempre les cuento a mis amigos que mi primer partido como jefe de prensa de visitante fue en cancha de Lanús contra San Lorenzo en la Copa Argentina. ¡Lindo partido! Terminé el partido, yo llegué al vestuario y estaba todo mi equipo esperando a los otros que entraran. Siempre tuve la sensación de que me gustaría que los hinchas supieran eso. No pasó nada, en definitiva, pero fue un lindo partido ese con San Lorenzo de Artigosa. Sí, fue terrible. Fue terrible. Estábamos con... Me acuerdo que salgo de... Hay un túnel para una entrada y una salida. Y cuando salgo, yo estaba malazo, estaba malo. Y estaba el Ero Jaime en la puerta, me lo habían echado. ¿Y qué pasó? Y se pica. Me dice, bueno, dale, te hago el doble. Y me paré al lado de él. Y estábamos los dos y cuando miro para atrás estaba el gallego. Dice, uuuh, ¿qué pasó? No, ha reclamado. Dice, uuuh, tranquilo. Y se quedó parado ahí. Dije, uuuh, mierda. Y ahí estábamos los tres y nos miramos. Miramos para el túnel a ver si salía ahí. Me acuerdo que el técnico era... Era... Era Diego. Y... Y lo miraba... Lo miraba, pasa, y me dice, no, morro, otra vez no. Dice, no, Diego, mirá que no... No era así. Bueno, me puse a inmolar dos segundos. Me intentó calmar, pero... Pero no. Y se fue para el vestuario de ellos. Y ahí nos quedamos hasta que nos sacó la policía. Sacó la policía y nos quedamos. Estuvimos bastante tiempo ahí. Paradito con los soldados. San Lorenzo hizo... San Lorenzo se quedó haciendo el regenerativo dentro de la cancha de la nube. No salieron hasta que... No salieron nada. Hasta que la policía se le fue al vestuario. Sí, no salió ninguno. Fue tremendo, fue... Fue terrible, la verdad es que yo fue... Bastante... Yo llegué y te digo, a vos, a Jaime y al Gallego, a los tres paradas así, dije yo, qué lindo. Fue terrible, fue terrible. La verdad que sí. Fue terrible. Ahora que lo pienso, digo, qué pelotudo. Pero en ese momento, no, me entraba en una bala. Bueno, Jert, te queda alguna más. Morro, ¿cómo pasa la cuarentena? ¿Qué ves en Netflix? ¿Seguro de series? ¿Qué series estás viendo? Ya me miré todo en Netflix, ¿no? Ya no es más para ver. No sé qué mirar. Pero he mirado todo. Me gusta, la verdad que voy variando la serie. Por ejemplo, ahora me puse a mirar la de Barcelona un rato. Miré la de Sherlock Holmes también, que ya la terminé. Después de Manto Ciego también, que es una de las que he mirado hace tiempo. Y qué otras más. Y así me he visto casi todas. La verdad que he visto casi todas. Y la que no la vi ahora en la cuarentena, la vi antes. La de la señora. La de la señora. Sí, yo la verdad que me voy colgando. Me voy colgando. No miro ninguna que esté en gallego. Eso sí, ni película ni nada. Porque no. Sí, no. El acento como que me... Me partía un poco. Me jodé el tío. Y estoy hablando así todo. Todo eso como que me vuelve loco. O sea, La Casa de Papel no la has visto. No tengo ni idea. ¿Y sos de leer, morro? ¿Algo? ¿Te gusta? Sí. Sí, la verdad que en los últimos tiempos me he enganchado más por leer. Que le pido a Panchito, el psicólogo, que me pase algún libro o algo para leer. Y bueno, me siento acá en la terraza y me pongo a leer un rato. Me juego, pero a veces estoy dos meses en el libro. Y de repente me pinto a la tarde y te leo medio libro. Pero voy bastante lento. Para terminarlo soy bastante lento porque voy... Cada rato cuando me pinta, me pinta y me pongo a hacerlo bastante. Pero sí, en los últimos... Nunca había leído mi vida. Nunca había leído mi vida. Y me puse a hacerlo. Me puse a hacerlo y la verdad que está bueno. Algo que es muy común también en concentraciones y demás. Jugás mucho a la play. ¿Le hacés? ¿Jugás? Sí, yo me juego con la play. Generalmente concentro con el Kata y tenemos una rivalidad terrible. Ah, sí. Sí, me preocupamos mucho. ¿Solo jugo de fútbol o también hay muchos que juegan Fortnite y otras cosas? No, juego de fútbol. La concentración es juego de fútbol. Yo, por ejemplo, no sé jugar al Fortnite o al Apex. Es el que están jugando ahora todo. Se cuela, se conecta en todo y juega. No tengo ni idea. Yo juego de fútbol. Poner acá a mi casa ahora en la cuarentena me colgué a jugar con Barbosa. Con el gordo de Barbosa que se fue a México. Y nos conectamos y empezamos a jugar este. Le agarro unas calenturas bárbaras. Me hace gol con el pase al medio. Sabe que no se puede hacer los goles así. Me habla por el micrófono y me boludea todo el tiro. Me hace cuatro o cinco goles. El gordo sabe todos los truquitos. Yo paso con el triángulo, le paso el largo y pateo con el cuadrado y ya estoy. Pero el gordo sabe todos los truquitos y me deja loco. No ir al predio, es muy complicado para un futbolista profesional tener que adaptarse a esto. Sí, la verdad que al principio, al principio, la verdad, decí, uy, por lo menos paso, estoy tranquilo. A mí, por ejemplo, me gusta estar en mi casa solo, tranquilo. Soy bastante hermitaño. Pero sí, ya después llevaban nueve semanas, creo que ya se cerró. Ah, cuarentena días. Sí, sí, una locura. Y ya aburrido me compré cosas para hacer. Me armé un gimnasio en mi casa. Que yo no soy muy de los entrenamientos, pero ya aburrido me puse a entrenar en mi casa. Nosotros, bueno, seguimos entrenando con todo el plantel por las aplicaciones. Pero bueno, también después de eso, estás al pedo prácticamente y se hace medio tedioso. Pero bueno, yo le encontré la vuelta para, bueno, seguir entrenando, seguir haciendo cosas. Y la verdad que no la paso tan mal, pero sí, obviamente, que se extraña demasiado el vestuario, el día a día. El tomarse un mate con los utileros, con llegar y estar ahí con los compañeros. Pero joder todo el día, las charlas cotidianas, la verdad que se extraña pila. Y más los días de partido, que eso es lo que por lo menos a mí me vuelve más loco. Porque los tengo todos los partidos, me siento, los miro, adelante, atrás, pero ya no es lo mismo. Porque, claro, uno quiere jugar y al saber que no podés, porque una cosa es estar suspendido, que no te toque estar en el plantel, pero otra cosa es no tener la posibilidad de pelear eso. Y la verdad que, por lo menos a mí eso me vuelve loco. Pero bueno, esperemos que todo se normalice de una vez por todas y se vuelva rápido. Morro, bueno, te mandamos un abrazo grande, el agradecimiento de los hinchas de Godgrove, que le respondiste todas las preguntas y más. Así que bueno, te mandamos un abrazo grande y gracias, si vos sabés lo que te quiere el hinchas de Godgrove. No, gracias a ustedes. Y bueno, la verdad que la gente conmigo siempre se ha cortado de una manera que yo no lo esperaba. Y la verdad que voy a estar siempre agradecido a eso, porque hay momentos que a uno le quedan marcados, que no se olvida y la verdad que eso para mí va a ser muy importante, es muy importante. Y la verdad que, bueno, eternamente siempre agradecido. Un abrazo, Morro. Nos vemos pronto. Ojalá que nos veamos pronto. Esperemos, esperemos. Un abrazo. Nos vemos. Chao. 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 Chao.